Bien amigos, en este vídeo vamos a ver un combate entre un bloguero y luchador ruso fan de Conor McGregor llamado Olek Mongol y un joven que se inyecta en los brazos sin tol. Y esto ha sido organizado, ¿adivináis dónde? Efectivamente, en Rusia. Así que nada más, sin más dilación, que dé comienzo la acción. Vamos a echar un ojo a esto que la verdad, tengo muchas ganas. Joder, qué boniatos tiene como brazos. Me cago en la leche. Qué sandías. Claro, eso le da más masa y a la hora del golpe es importante. ¡Hostias! Este es el señor Mongol. Cago en la leche, tiene una cabeza que le vale para varios tamaños de cuerpo. ¡Qué cabezón es! Eso sí, este es más viejo que un campo de olivas ya. Le sacará al señor Sandías lo menos 20-30 años. Vale, luchadores al centro. Cago en la leche, tío. Vale, preparados. Vale, que empiece el combate. Es como en la leche, tío. El Mongol se mueve, se mueve con los pies planos. Vale, el Mongol tiene poca idea. El otro parece que tiene más idea, pero claro. Es que con esos pedazos de brazos que lleva, los movimientos van a ser más lentos y descoordinados. ¡Uh! Esa guardia. Esa guardia con esa patada. Tienen poca idea, los dos. Vale, ataque. Ataque frenético por parte de Sandías. Que con esos brazos, solo con que lo deje caer en la cabeza del pobrete, le va a dejar medio cao. Bueno, pero tienen... Por lo menos sabe lanzar... No sabe lanzar golpes. Le meten ganas. Eso es importante también. Sandías mantiene muy bien la distancia. Bueno, como le dé con eso al pobre Mongol, le manda fuera de la jaula. El Mongol va a presionar, ¿vale? Golpe abajo. Vale, Sandías está contraatacando. No lo está haciendo mal, aunque es muy... Va muy descoordinado con esos brazos tan bestiales que lleva. Vale. Mongol sigue presionando, ¿eh? Joder, muy bien. Sandías, buenos contraataques. Me cago en la leche, tío. El viejo este, tío. Más viejo que un bancal, pero aguanta los golpes como... ¡Hostia! Ahí la ha dado. Claro. Tanto... Tanto golpe Sandía para arriba y para abajo, al final pues la han mandado al suelo. A ver, sí, al suelo. La va a lanzar al suelo seguro. Vale, bien. Bien, la ha pasado la guardia. ¡Oh! Sandías, estás jodido. ¡Sandías, estás jodido! Ahora que tienes a Olivas ahí... ¿Qué le está intentando estrangular con el antebrazo? Pero métele... O sea, eso... Vamos a ver. Esa finalización... Bueno, enhorabuena al señor Olivas. Eso es lo primero, al señor E.T. Vamos a volver a ver la finalización porque... Vale, aquí le está presionando. Le agarra. Ok. Double leg al suelo. El señor Sandías no sabe qué hacer en el suelo. Y aquí este le pasa la guardia. Y va a... Tienes que meter el brazo derecho, cebollo, el brazo derecho ahí en la cara. Pero más, 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 más. O sea, eso... A un luchador, a alguien medianamente entrenado, no le finalizas así ni en sueños. Pero... Bueno, el señor de enhorabuena, el señor Olivas. Qué cabezón es el cabrón. Pero qué bien lo ha hecho. Muy bien, enhorabuena, tío. Justo vencedor. Sandías. No pasa nada, hombre. No pasa absolutamente nada. Bien, vamos a ver. ¿Qué queréis que os diga? Combate muy interesante. Yo ya os lo digo. Estoy a favor de que si dos personas tengan sintón en los brazos o no, sean viejos, jóvenes, y quieren combatir, quieren pelearse, y los dos están de acuerdo, pues avante y presto. Así que es verdad que luego pueden salir cosas un poco estrambóticas, pues de este estilo. Luego, el tema de tener los brazos tan gigantes, pues obviamente te va a volver más lento, pero te da más masa al golpear y eso, pues bueno. Compensa una cosa a la otra. Así que es verdad que al ser algo tan artificial, pues bueno, la balanza no está. O sea, alguien que tiene los brazos del peso que tendrá el chaval este, el tío Sandías, obviamente te mete un golpe que lanza el señor Mongol por encima de la jaula. Pero eso no es así porque esa masa extra que tiene en el brazo no es de músculo, no es ni siquiera de grasa, que la grasa a veces puede ser beneficiosa incluso a la hora de tener más fuerza. Pero no, es una masa extra ahí que no le vale más que para, pues bueno, yo qué sé. Cada una, cada persona, pues bueno, es libre de hacer lo que quiera y de ponerse Sintol o Clembuterol o lo que le dé la gana. Así que nada más chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Un combate algo diferente, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. A mí me ha llamado mucho la atención, que por cierto, en la descripción del vídeo ponía que el Oleg Mongol este es luchador. Ese tiene de luchador lo mismo que yo de Mongol. Nada más chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Os dejo mi Instagram en la primera línea de la descripción. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.